A sus 31 años de edad, Antonio Fernández González se convirtió en el mejor orador del país luego de demostrar su talento en el concurso nacional de oratoria realizado por la JCI Colombia en la fría capital. Aunque este joven actualmente reside en Valle del Parque, ciudad a la que representó, su origen es Wayú, etnia a la que dejó en alto en este certamen donde participó con el tema Medio Ambiente y las acciones que deben asumir los líderes mundiales para revertir la situación. Un discurso en el que entregó estrategias de penetración a la agenda de los gobiernos del mundo. Sino de influencia en su comunidad, en su sector y en su localidad. Quiero compartirles un tema que retumba en los medios de comunicación y que ante los gobiernos, los políticos y las organizaciones ONG parece ser la punta de lanza, la bandera, el momento ideal para encontrarnos y reflexionar. Antonio nació en Uribia, Guajira. Es politólogo de profesión, activista de derechos humanos por pasión, asesor y consultor político. Ha dedicado gran parte de su vida a la defensa de las comunidades indígenas y sectores vulnerables, LGTBI, niños, trabajadores y afrodescendientes. Entre sus logros profesionales más relevantes está haber ocupado una curul en el Consejo Municipal de Maracaibo con sólo 22 años de edad, constituyéndose en el más joven de la historia de esa corporación en el vecino país de Venezuela, territorio donde además fundó el nuevo movimiento indígena. Actualmente Fernández está radicado en esta capital, donde viene trabajando con la JCI Valledupar a favor de las comunidades y el ciudadano. Este premio se lo dedicó Valledupar y a la JCI Valledupar. Enfatizó con mucha emoción el nuevo campeón. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!